Se busca, su nombre Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. La gente no sabe, no sabe a dónde va y guíalas, mi Señor. Muestrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón. Para poder sentir la necesidad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Gracias por ver el video.